Hola amigos, bienvenidos a mi canal, les habla Alexa López. El día de hoy les traigo un especial sobre la Catrina y es que les cuento que en mi búsqueda sobre este tema resulté una vez más en Passake, New Jersey, este town o barrio que cuenta con una gran comunidad de mexicanos y vi con esta tienda llamada El Color de México, ubicada en la 300 Monroe Street y queda asombrada las lindas y diversas decoraciones relacionadas con el Día de Muertos y el concepto de la Catrina, los cuales estarán directamente relacionados con la cultura mexicana. En esta ocasión les traigo este especial de maquillaje de Catrina y es que les cuento que este personaje representativo de la cultura mexicana pretende ilustrar a una mujer esqueleto que usualmente lleva un gran sombrero de estilo francés sobre su calavera debido a que esta es la representación de la muerte. Su imagen es tan potente que hace tiempo ya cruzó las fronteras de su país para ser conocida en todo el mundo. Pero, ¿cuál es su origen? La Gran Dama de la Muerte apareció por primera vez en 1912 y su creador fue el ilustrador mexicano José Guadalupe Posada. Su nombre original era La Calavera Garbancera y nació como una crítica al clasismo de la sociedad mexicana. Su significado es que la muerte nos llega a todos por igual, sin importar si somos ricos o pobres. La muerte es democrática ya que no importa cómo nos vistamos o cuánto nos arreglemos para estar guapos o para parecer más importantes. En el fondo, todos somos iguales. A fin de cuentas, todos terminaremos siendo calavera. El nombre tiene su origen en los vendedores de garbanzos que renegaron de sus raíces indígenas y aspiraban a tener el estilo de vida de los europeos. Años más tarde, en 1947, el pintor mexicano Diego Rivera le puso cuerpo a la calavera de Guadalupe Posada en su mural Sueño de una tarde dominical en la Alameda Central. Rivera colocó a la mujer esqueleto en el centro de la pintura y la llamó La Catrina porque era la versión femenina del catrín, nombre muy popular para definir a los hombres de clase social alta que vestían de forma elegante y querían llamar la atención para presumir de su buena posición social. El término catrín se popularizó en México en la época que el presidente era Porfirio Díaz, la cual se caracterizó por las enormes desigualdades que había entre las clases sociales. Y esto ha estado súper bonito. De verdad que todo un artista me encanta. Este maquillaje está increíble. ¡Wow! Bueno amigos y es que este ha sido el resultado del maquillaje. ¿Qué tal está? ¿Qué opinan? A mí me ha encantado. Y es que miren mis areticos también. Y es que yo me lo tomé en serio. ¿Ustedes qué creyeron? Aquí estoy con mi vestidito súper elegante como tiene que ser. Me encanta. Y bueno, debo agradecerle a la persona que me hizo este maquillaje tan hermoso y es que ellos son muy profesionales. Anabel Vargas Makeup. ¡Wow! De verdad que me dejaron asombrada. Son unas artistas impresionantes con mucho talento. No solamente hacen este tipo de maquillaje, sino que también hacen maquillaje corporal. Así que si ustedes se encuentran por acá en Nueva Jersey o en Nueva York, ahí les voy a dejar la información para que los busquen. Realmente son muy, muy talentosos, muy profesionales. Juzguen ustedes. Vean ustedes. Me ha encantado. Y aquí quedé transformada como toda una Catrina. De verdad, me encanta el concepto detrás de la Catrina. Es una sátira, una burla a las altas sociedades, a las personas que tienen mucho dinero. Porque, pues bueno, nos deja una enseñanza muy clara y es que no importa de dónde vengas, ni para dónde vayas, ni el dinero que tengas, todos vamos a parar al mismo lado. Todos vamos a morirnos y es lo único que tenemos fijo en esta vida. Es lo único de lo que estamos seguros. Así que bueno, yo creo que eso nos enseña una vez más a tener los pies en la tierra, porque aquí todos somos iguales. Entonces me encanta ese concepto detrás de la Catrina. Así que espero que les haya encantado este especial de maquillaje tan hermoso, tan bonito. Y de verdad que lo hago con mucho respeto por la cultura mexicana, por la celebración de Día de Muertos. Y lo hago con mucho amor, con mucha humildad. Entonces de verdad que espero que les haya gustado este especial tan espectacular que les hice para el canal con mucho cariño para todos ustedes. Así que cuéntenme qué opinan del maquillaje, qué opinan del especial. Y bueno, como siempre yo tratando por acá de hacer cositas nuevas para el canal. Así que déjenme saber qué opinan. Y es que también tengo por acá esta otra opción de diadema muy floreada con sus calaveritas. También me gusta, así que no me quería perder la oportunidad de mostrárselas y que ustedes me contaran. Obviamente esta otra pues viene con el vestido y le da un toque mucho más elegante. Pero yo vi esta y también me emocioné y la quise comprar. Así que amigos de verdad, espero que les haya gustado un montón este video. Recuerden que si quieren apoyarme es muy sencillo. Lo único que tienen que hacer es suscribirse a mis dos canales, Alexa López Ol y Alexa López Col. Darle like a este video, suscribirse a mis canales y activar la campanita. Es todo lo que necesitan. Y espero muy pronto poder estar en tierras mexicanas conociendo más a fondo de toda esta cultura, viéndolo con mis propios ojos. Así es, decretémoslo y que el universo lo escuche para que se pueda realizar. Entonces, amigos, esto ha sido todo por esta oportunidad. Espero que hayan disfrutado tanto como yo. Y bueno, gracias, gracias. Ahí estaré leyendo todos sus comentarios. Nos vemos en la próxima. ¡Chaito! ¡Chaito! ¡Chaito!